Colegio San Luis Gonzaga Matagalpa celebra su 109 aniversario con la elección y coronación de la reina. Degustando deliciosos platillos, alumnos, padres de familias y docentes del Colegio San Luis Gonzaga en Matagalpa realizaron una kermés como parte de las actividades del 109 aniversario. Fue muy alegre y contenta por estar formando parte del colegio y seguir formando parte para venir a celebrar. ¿Cuánto estudiaba acá? Desde el 2022, el primer año. Pues me siento muy alegre y a la vez muy orgullosa porque es muy lindo estudiar acá ya que contamos con varios maestros que nos ayudan en nuestras tareas y una muy buena educación. ¿Qué año estás? Estoy en noveno. Séptimo C, ahí en su aniversario el Colegio San Luis. Aquí vendiendo preparado, riquísimo preparado, lo esperamos. Sabemos hoy todo el día que hoy es la elección de todos los candidatos del Colegio San Luis. ¿Cuánto estudiaba acá? Está en primer año. Buenos días, realenme su nombre, Ticardo. Bueno, mi nombre es Doribel Navarrete Haslan, soy docente de este prestigioso colegio. Háblenme, Colegio San Luis, celebrando el día de hoy 109 aniversarios. 109 aniversario, ¿verdad? Uno de los colegios más antiguos, ¿verdad? Que se puede decir. Yo tengo 24 años de laburar en este centro y es mi segundo hogar. No, 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 no. La elección y coronación de la reina de este 109 aniversario es una de las actividades que más llama la atención, donde los alumnos apoyan a sus candidatos y dan lo mejor de lo mejor. La presentación de cada candidato a rey y reina de estos 109 años del Colegio San Luis de haber sido fundado, estuvo lleno de mucha cultura, tradición y elegancia. Para el jurado calificador, elegir a los candidatos a reyes de este 109 aniversario fue una ardua labor, donde uno de los parámetros a evaluar eran las respuestas correctas de las preguntas. ¿Qué cree que usted debería ser coronada como reina del 109 aniversario del Colegio San Luis Gonzaga? Bueno, quería comentarles que yo antes de aceptar ser candidata me sentía muy nerviosa y pensaba que quizás porque yo estaba en séptimo grado sería muy chiquita para poder completar este sueño. Sin embargo, hoy me he dado cuenta que lo que nos hace grandes en realidad son nuestros valores y todo aquello que soñamos con alcanzar. Me di cuenta que soy pequeña de edad, pero con un gran potencial y liderazgo desde ya, lista para resaltar y sobre todo estar para lo que se me requiera. Es por eso que he trabajado duro para estar aquí. Como elaboraciones y servicios, que nosotros también podemos llegar a que viva San Luis Gonzaga. Como reyes de este 109 aniversario quedaron electos del primer ciclo de primaria Gabriela Valentina González Hernández y Félix Yaniel Lanusa Reyes del segundo ciclo Amanda González. Reyes de secundaria Mildre Arianna Castillo Alonso y Amaury Fabián Ponce. ¡Suscríbete al canal!